...de Puppet Monster, en su versión de 45 centímetros, con las púas de los ojos imantadas. Con una espada, totalmente el muñeco es articulable, los accesorios se retiran. El cabello es natural, todo el muñeco es totalmente articulable. Los detalles del Puppet Monster, de Blade, con las púas imantadas, lo que son las botas, el diseño del abrigo, totalmente estilizado, la correa, la gorra y la fijada se puede abrir. ¿Correcto? ¡Suscríbete!